A pesar que los partidos políticos ya tenían el aval por parte del Tribunal Supremo para iniciar con la campaña electoral desde la mañana de este martes, militantes del FMLN han esperado hasta la noche para colocar distintivos del partido en la vía pública. En mexicanos, decenas de simpatizantes del partido de izquierda han instalado propaganda electoral en postes del tendido eléctrico frente al mercado de la Zacamil. Hasta ahí han llegado la fórmula presidencial conformada por Hugo Martínez y Karina Sosa. Estamos dando ese respaldo recíproco a nuestros militantes porque ya sabemos que ellos son la garantía de la victoria, ellos se están movilizando desde ahora y a diferencia de otros candidatos que pueden estar durmiendo en este momento, nosotros estamos aquí a la par de nuestra gente. El alcalde de Mexicano, Simón Paz, dice que los diferentes partidos políticos deberían tener acercamientos para evitar la violencia de los militantes durante la campaña. Creo que deben de haber acercamientos con los diferentes institutos políticos para que esta campaña no venga a empañar, sino que lejos de eso pues sea una campaña que venga a proponer y a demostrar en una práctica concreta que queremos trabajar por este país. La campaña electoral comenzó desde ayer a las cero horas y se extenderá hasta el 30 de enero del 2019 en cumplimiento del artículo 81 de la Constitución de la República que establece que en caso de elecciones presidenciales la campaña inicia cuatro meses antes de la fecha del evento. Rodrigo García, TCS Noticias.